Lanza que ha iniciado un recorrido por todo el país y ustedes observan a la guapa periodista Carolina Lanza ubicada en el lago de Yokoa, muy cerca de la capital de la república Carolina disfrutando y trabajando en estas vacaciones de verano compañera Así es, así es Ariela, muy buenos días, muy buenos días a todos los televidentes de HCH Matutino tal como usted lo ha dicho, trabajando pero también estamos disfrutando disfrutando de este verano 2019 y que mejor que hacerlo con HCH Televisión Digital y uno de los destinos turísticos de los cuales muchas personas no necesitan tener tanto dinero para venir a disfrutar es el lago de Yokoa, sin duda alguna el lago de Yokoa es accesible para todos, para todos los hondureños y además de que es hermoso y a propósito de que estamos en el lago de Yokoa ¿por qué no realizar un paseo en lancha? Gracias a Van Rural le vamos a mostrar un recorrido rápido en este momento de lo hermoso que luce el lago de Yokoa esta mañana para que nos hablen también de la variedad de restaurantes que hay alrededor del lago de Yokoa para eso se encuentra conmigo la señora Blanca Hernández a quien le damos la bienvenida, muy buenos días y gracias por aceptar hacer este recorrido mostrando destinos hermosos y en este caso nuestra patria bella Honduras, hay que conocerla gracias a HCH Televisión Digital, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien Cuéntenos Doña Blanca, ¿usted hace cuánto tiempo se dedica? ¿Ustedes tienen un negocio de comida y en el cual del mismo ofrece este servicio de paseo en lancha? Sí, el restaurante tiene 10 años de estar funcionando y los paseos en lancha hace un año Este es el restaurante Ebenezer Exacto, Ebenezer ¿Dónde está ubicado exactamente? ¿Cómo la gente puede localizarlo? ¿Y qué es lo que ustedes le ofrecen a toda la clientela que los viene a visitar? Nosotros estamos ubicados aquí en el lago de Yokoa contigo el Salmo 24.1 y en las palmeras los platillos que ofrecemos, el pescado frito, con tajaditas, limoncito, aderezo y encurtidito Bueno, ahora háblenos un poquito, estos paseos en lancha, ¿qué precio tienen? ¿De qué horas a qué horas ustedes lo realizan? Porque por ejemplo, nosotros venimos a las 5 de la mañana, les dijimos a ustedes y accedieron normalmente También por cuestiones de seguridad, ustedes siempre pues le piden a todos las personas que viajan en lancha que se pongan su chaleco como nosotros lo portamos esta mañana Exacto, aquí toda la gente tiene que portar su chaleco Sabemos que el paseo es seguro, pero por cualquier cosa tiene que usarse el chalequito Bueno, le decía, ¿qué hora es la estipulada en la cual ustedes brindan el servicio siempre cuidando pues la seguridad de los clientes que vienen y quieren realizar este paseo en lancha? Desde las 6 de la mañana y si son las 8 de la noche y vienen clientes, hacemos el recorrido ¿Lo pueden hacer a las 8 de la noche todavía? Exacto, sí ¿El clima cómo ha estado aquí en el sector del lago de Yohoa? ¿Llovió ayer en la madrugada o incluso en horas muy tempranas estaba brisando? Sí, en las horas de la madrugada ha estado un poco heladito, pero en horas del día ha sido un fuerte calor que ha estado haciendo Las temperaturas son altas, son fuertes temperaturas las que se viven aquí en el lago de Yohoa e invitar pues a todas las personas que están cerca o a los alrededores o en la capital de la república o muchos que también viajan hacia la zona norte del país a que puedan venir y que hagan una parada obligatoria aquí en el lago de Yohoa y además que realizan este bonito recorrido en lancha ¿Qué precios tienen realizar este recorrido? 50 lempiras por persona, pero si es en grupo se les da un mejor precio, se les mejora el precio 50 individual, pero en grupo por ejemplo si yo vengo con 12 personas Ahí saldrían 600 lempiras, pues se las hacen 500 a las 12 personas Bueno, promociones que usted debe aprovechar y pues inviten, le quiero hacer la invitación a usted para que le diga a todos aquellos que nos están viendo a través de HCH esta mañana a que se vengan al lago de Yohoa, que vengan a disfrutar de lo maravilloso de lo que es un paseo en lancha y además también a disfrutar en familia de una exquisita comida Exacto, les invitamos a que puedan venir aquí al lago de Yohoa nos encontramos aquí en el lago de Yohoa de Beneser a la gente que no le gusta el pescado, tenemos pollo, tenemos chuleta y paseos en lancha y un momento ameno también porque tenemos hamaquitas también ustedes ya observaron, tenemos hamaquitas para descansar Eso me gustó mucho, fíjense que yo ando, los que saben, ando con mi hijo, ando con mi familia y también ando trabajando y ellos se quedaron disfrutando porque ustedes en este negocio de Beneser también tienen lo que es hamacas tienen juegos para los niños, tienen saltarines así que la gente puede venir a disfrutar, ustedes tienen ofertas también en esta temporada de verano para que la gente venga y aproveche Exactamente, aquí la gente si ellos piden rebaja, se les da rebaja nosotros contamos con pescados de 100, 120, 150 Bueno, muchísimas gracias compañeros, nosotros nos quedamos aquí haciendo este recorrido por el imponente lago de Yohoa y retornamos a los estudios principales de HCH y esto gracias al patrocinio de Ban Rural ¿De quién es Ban Rural? Ban Rural es tuyo, Ban Rural es mío, Ban Rural es de todos Adelante Muchas gracias a nuestra compañera Carolina